Música En USMPTV creemos que la cultura universal es parte importante de la formación académica de los estudiantes. Es por ello que viajamos al viejo continente para poder traer de primera mano un poco de esta cultura. ¿Y quién mejor para acompañarnos en este interesante recorrido? Pues nuestra querida Muelita. ¡Sí! Acompáñenos a conocer algunos de los lugares más emblemáticos del mundo. En este reportaje veremos construcciones monumentales y obras de arte fantásticas. ¡Vamos! Nuestra primera parada fue en París, Francia, y el primer monumento histórico que conocimos fue el Arco del Triunfo, Ubicado en la Plaza Charles de Gaulle. Existen más de 140 Arcos del Triunfo alrededor del mundo, pero este es el más famoso de todos. Inspirado en el Arco de Tito, que se encuentra en Roma, este arco se construyó por orden de Napoleón Bonaparte, para conmemorar su victoria en la Batalla de Austerlitz. Las personas que visitan este lugar hacen largas colas para entrar y apreciarlo por dentro. ¡Es muy grande! Tiene 50 metros de alto y lo que muchos no saben es que tiene un montón de nombres grabados dentro de sus bóvedas. ¿Por qué? Esos son los nombres de los jefes militares que estuvieron presentes en las batallas. Además que las personas que murieron están subrayadas, como se puede apreciar. Dejamos este majestuoso monumento para ir a conocer otro muy famoso y que queda súper cerca. La famosísima Torre Eiffel, inaugurada el 31 de marzo de 1889. Su construcción duró dos años, dos meses y cinco días. La Torre Eiffel fue el monumento más alto del mundo durante 41 años. Actualmente es un símbolo de París y uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. Cuenta con una altura de... déjame ver... ¡330 metros! Y lo más lindo son las luces que se prenden de noche. Así es, Muelita. Pero vamos, que aún hay un lugar por conocer aquí en París. El Museo Louvre, el más grande y más visitado del mundo. Con más de 450 mil obras de arte que abarcan diferentes siglos y regiones. Este museo es muy grande y viene mucha gente. Vimos obras muy bonitas, muchas pinturas, esculturas y además vimos a Lisa la Mona. ¡La Mona Lisa, Muelita! Pero ya llegaremos a ella. Antes, veremos otras obras importantes también. Entre las obras de arte más destacadas están la Venus de Milo. Esta escultura representa a la diosa Afrodita, llamada Venus en la mitología romana. Hecha de mármol, aproximadamente entre el año 130 y 100 antes de Cristo. Es una de las esculturas más famosas de la historia, debido a la belleza de la misma. ¿Por qué está sin brazos? ¿Y por qué si está sin brazos es tan visitada? Sus brazos nunca se recuperaron. Y en su restauración no quisieron ponérselos, ya que nadie sabe cómo estaban exactamente. Pero mira la belleza en su rostro. Es lo que la hace tan admirada. ¡Ah, ahora entiendo! ¡Sí, tienes razón! ¡Es muy bonita! La Victoria de Samotrasia es otra de las esculturas emblemáticas del museo. Esta representa a la diosa Niqué, la diosa griega de la victoria. Se estima que se esculpió para celebrar las victorias sobre Antíoco III Megas. En las excavaciones fue encontrada tal cual, sin brazos y sin cabeza. Pero sigue maravillando a miles de personas por la técnica que se usó para su elaboración, ya que la misma escultura aparenta tener el velo traslúcido que le cubre el pecho. Hay muchas esculturas muy bonitas en este museo tan lindo. Pero vamos avanzando que quiero ver más cosas. Ahora veremos la obra más famosa del museo, por la que la gente viene de todo el mundo. Estamos hablando de la Mona Lisa. Así es. La Gioconda es la joya del museo, hecha por el pintor florentino Leonardo da Vinci. Es una de sus obras cumbres, pero dejemos que él mismo nos lo cuente. Y la persona que se ve en esta pintura se llama Lisa Girardini. Era la miña vecina y esposa de Francesco del Giocondo, un liderado mercader. Y esto, lastimosamente, nunca pude terminar de pintarlo, a pesar que la llevé conmigo a todos los lugares que visitaba. Pero el rey Francesco Primo de Francia me la compró así, inconclusa. Si se dan cuenta en los detalles, el fondo es solo un esbozo, una pinturita simple. Cuéntenos si Mona Lisa está sonriendo o no. Yo les contaré un secreto. En realidad, por esos días, Lisa estaba molto feliz, ya que iba a ser mama. Pero me gustaría dejar el misterio de si está sonriendo. Dijemos que los expertos de la época actual sigan debatiendo sobre hilo. Dejamos París para llegar a Italia. Visitamos Florencia, la cuna de las grandes mentes del Renacimiento. En Florencia nacieron Nicolás Maquiavelo, Dante Alighieri, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, entre muchos otros ilustres. Y es precisamente una obra de Miguel Ángel Buonarroti de la que vamos a hablar a continuación. Así es. Visitamos la Galería de la Academia de Florencia, donde encontramos una de las obras de arte más bonitas de la historia, el David. Está hecho de mármol y mide más de 5 metros de altura. Verdaderamente Miguel Ángel era un adelantado a su tiempo. Luego de visitar Florencia, nos fuimos a Pisa, a ver la espectacular torre inclinada. Es el campanario de la Catedral, ubicada en la Plaza del Duomo de Pisa. Es un monumento histórico que comenzó a construirse en 1173, año en el que comenzó a inclinarse también, debido a que el suelo era demasiado blando. Es una obra arquitectónica de más de 50 metros de alto. Y si bien es cierto, su fin es ser el campanario de la Catedral. Su inclinación la hace impresionante. Vienen miles de turistas al año a tomarse la típica foto sosteniendo la torre. Es muy divertido. Yo también tengo mi foto. Siguiendo con nuestro tour por las obras de arte de Europa, llegamos a Roma, donde visitamos una de las 7 maravillas del mundo moderno, el Coliseo Romano. En este lugar se daban espectáculos monumentales, pero no era como nos lo pintan en las películas. Si bien es cierto que eran muy sanguinarios, el emperador no siempre hacía ejecutar a los gladiadores, ya que ellos venían de entrenar como mínimo 3 años y prepararlos costaba mucho dinero. Así es. Ahora, hablando un poco de cómo se construyó, ¿este Coliseo está hecho con ladrillos y cubierto de… de… ¿cómo se llama el material? Travertino, Moelita. El travertino es una roca muy parecida al mármol. El Coliseo tenía 80 entradas, de las cuales 4 se destinaron para el emperador y las altas autoridades religiosas y políticas. Los asientos antiguamente estaban recubiertos de mármol, que años después se llevaron para hacer trabajos en el Vaticano. Hablando del Vaticano, es el lugar que visitamos luego del Coliseo. Vimos el museo que contiene obras de arte muy bonitas, entre esculturas y pinturas. En la Basílica de San Pedro, lo primero que encontramos es la Piedad, esculpida por el gran Miguel Ángel Bonarotti. En el Vaticano, encontramos la Capilla Sixtina, probablemente la obra de arte más espectacular de todos los tiempos, hecha por… ya se imaginarán quién. Es más, dejemos que él mismo nos lo comente. La obra muy grande, si hablamos de pintura, es esta, la Capilla Sixtina. Recibo un encargo del Santo Padre Giulio II. La construí en un tiempo de 4 años, entre 1508 y 1502. Fue una obra extenuante. La espalda, la espalda, la mía, fue deformada con el paso del tiempo. Mucha gente no lo sabe, pero yo aparezco en la pintura. Yo, yo estoy retratado en la obra. ¡Oh! Es una obra de arte muy bonita. Sobre todo me asombra que a pesar de todo pudo hacerla tan perfecta. Cierto, cierto. Yo no fui nada fácil. Es un fresco muy bello, muy frágil. Por estas razones, la foto en el video está prohibida. Dejamos Vaticano con la promesa de volver pronto, y nos dirigimos a uno de los monumentos más grandiosos de Roma. La Fontana Vitrevi es una fuente enorme que representa al Titano Oceano. En esa escultura podemos verlo domar caballitos de mar. Si bien es cierto que son conocidos como caballos de mar, el nombre exacto es Hipocampo. Esta fuente es muy grande, y es muy visitada por turistas de alrededor del mundo. Es uno de los íconos de Roma, aparte del Gran Coliseo Romano. Y si quieres volver a visitarla, la tradición dice que debes echar una moneda para pedir ese deseo. Nuestra última parada en Italia fue Venecia, lugar a donde viajamos en tren. Venecia es famosa por sus calles, las cuales se pueden transitar de dos maneras, a pie y por agua. Sí, Venecia tiene muchas de sus calles rodeadas de agua, ya que por ellas pasan varios de los canales venecianos. Sí, pero Venecia también es famosa por su carnaval que se celebra en el mes de febrero, donde muchas personas van vestidas con trajes muy coloridos del siglo XVII. Y justo el día que estuvimos nosotros, fue el día donde más gente con disfraces hubo. ¡Fue muy lindo! ¡Hasta los animalitos se disfrazaron! Para no dejar pasar la oportunidad, vivimos un tradicional paseo en góndola, la que nos llevó a recorrer muchas de las calles venecianas. Las góndolas son medios de transporte que se usaban antiguamente para ir de un lugar a otro, y solo algunos adinerados de la época podían usarlas. Hoy en día, los paseos en góndola son meramente turísticos, pero no cualquiera puede manejarlas. Para ello, tienes que venir de una familia de gondoleros, que se pasan la batuta de generación en generación. ¡Fue un paseo muy divertido! Pero lastimosamente, nos llegó la hora de regresar a casa, así que nos despedimos de Europa con mucha cultura y muchos conocimientos que antes no teníamos. ¡Esperamos regresar pronto y traer más sorpresas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!